Tú sabes que me gustas mucho y que estoy enamorado de ti. ¿Quieres ser mi novia? Sí, 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 claro que quiero ser tu novia. Pensé que nunca me lo pedirías. Muy bien, Jimena. Ya estás acomodando el producto que trajeron, pero ¿no tenías un examen hoy? Sí, por eso me estoy apurando. Quiero dejar todo esto acomodado antes de irme. Déjalo ya y vete, no quiero que llegues tarde. No, pero sí me da tiempo. Es que si no, luego tu mamá se enoja de que no hice las cosas. No te preocupes por ella, yo me encargo. De verdad, déjalo. Bueno, esta vez sí te tomo la palabra para que pueda pasar a la biblioteca a estudiar unas cosas. Oye, me gusta mucho el empeño que le pones a tu escuela. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Moncho. Ven a acomodar esto. Hombre, aquí hay favoritismos, ¿eh? ¿Quién fuera? La Jimena. ¿Cuál es favoritismo si a ti te ha ayudado cuando quieres ir a ver a tu novia? Ay, pero muy pocas veces. Sin rezongar. Vas. ¿Solo el frijol? Sí. Moncho. Eh. Ve a terminar lo que pedí que arreglaras. Moncho, por aquí. Moncho, por allá. Ya voy. Este Moncho siempre tan rezongón. ¿Y Jimena? ¿La dejé acomodando estos anaqueles? Eh, lo va a hacer Moncho, mamá. Ella se tuvo que ir porque tiene un examen y le dije que se fuera. Ah, ¿cuántas consideraciones? ¿También tu mamá? Claro que no. Simplemente me parece bien que ella estudie y hay que apoyar eso. Bueno, me gustaría seguir hablando contigo de este tema, pero tengo que trabajar. A ver cómo nos va en el examen de finanzas internacionales, porque no me dio tiempo de estudiar bien. Seguro nos irá bien. Yo sí pude estudiar. ¿Cómo le haces? Trabajas, estudias y todavía te dio tiempo de salir a la biblioteca. No, es que David me dio chance de salir antes por lo del examen. Uy, tu patrón te dejó salir antes. A mí se me hace que algo quiere. Ay, no. David es muy lindo y guapo. Lástima que sea barratero. ¿Qué tiene? Él es muy buena persona y es muy trabajador. Su papá le dejó una tendita y él la ha hecho crecer. ¿Hablas con tanto amor que hasta parece que te gusta? Ay, ya, Pamela, no empieces con tus cosas. David es lindo y ya. Sí te gusta, sí te gusta. Sí, sí me gusta. Un poco. Bueno, a ver, dime, ¿ya pagaste la conferencia curricular? Ya, ya la pagué. Yo no. Bueno, hoy en la noche le pido a mi papá. Oh, a tu papacito. Ay, cómo eres fastidiosa. Uy, no, no, ya. Vámonos a tu placer. Gracias. ¿Qué tienes? Desde que llegaste estás todo aguitado. No. Bueno, estoy un poco preocupado. Es que llegaron los jefes nuevos a la fábrica y se rumora que va a haber un recorte de personal. ¿Va a haber un recorte de personal? Eso dicen. Espero que no me toque a mí. Pero mejor cuéntanos cómo te fue tu examen. Me fue bien. Pues claro, sí. Mi niña es muy estudiosa. Siéntate a cenar, mi amor. Ya ahorita te sirvo. Oye, creo que el otro día me pediste dinero para algo, ¿no? No, pa, no, para nada. Oigan, ¿saben qué? Tengo mucho que estudiar para un examen que tengo mañana. Mi amor, me da mucho gusto que seas tan estudiosa y que vayas a terminar tu carrera de comercio. Claro, mamá. Porque algún día voy a ser una ejecutiva muy importante en una empresa muy grande. Sí. Ya lo verán. Mientras llega ese día, ¿por qué no te sientas con nosotros a cenar los sopecitos? Ándale, ándale, ándale. Ándale. ¿Te vais a acostar así? Los hizo tu mamá, están muy ricos. Ya no tardan en venir los proveedores de las carnes frías. Muy bien. Avísame cuando lleguen para acomodar el producto. Sí. ¿Sabes si Moncho acomodó la bodega? Sí, ya la acomodó. Bueno. David, me da mucha pena pedirte esto, pero ¿crees que me puedas dar un adelanto de lo de mi quincena? Por supuesto. Es que es para pagar una conferencia curricular. Ni más si es para tu escuela. A ver. Voy a dar esta caja aquí. Te doy un poco más para tu pasaje. Ay, no, pero ¿cómo crees? No, con lo de mi quincena me alcanza perfecto. Acéptalo, acéptalo. Yo te quiero apoyar. Muchas gracias, David. Nos vemos. Bye. David, hola. Qué sorpresa. ¿Qué haces aquí? Eh, estaba por el rumbo y decidí pasar por ti. ¿Te molesta? No, no, al contrario. Me gusta que hayas venido por mí. ¿Y cómo estuvo la conferencia? Muy bien. Bueno, a mi amiga Pamela no le gustó tanto, pero a mí sí. Supongo que tienes hambre. ¿Quieres unos taquitos? Ay, sí, me parece buena idea. Vamos. Gracias. Híjole, esa salsa estaba bien picosa. Pues le pusiste la de chile de árbol. Esa sí pica. Ponle vacamole, no sé. Creo que con algo dulce. Como un postre se lo podría quitar. ¿Y con un beso no se te quita? No, probablemente sí. ¿Y qué tal? ¿Se te quitó? Todavía no se me quitó. ¿Y ahora? Mucho mejor. Tú sabes que me gustas mucho. Y que estoy enamorado de ti. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Sí, sí, claro que quiero ser tu novia. Pensé que nunca me lo pedirías. Mi amor, ¿qué haces aquí? Se te va a hacer tarde para tu escuela. No voy a ir. ¿Por qué? Voy a dejar la escuela. Despidieron a mi papá y ya no me va a poder pagar las colegiaturas. Bueno, pero algo se puede hacer. Tienes una beca del 60%. Sí, pero de todas formas no me alcanza para pagar el restante. Me voy a tener que dar de baja en la universidad. Voy a trabajar a tiempo completo y voy a ahorrar para ver si así puedo entrar el siguiente semestre. No, no, no. Mi amor, tú no puedes dejar tu carrera trunca. Eso me pasó a mí con la carrera de administración. La dejé a la mitad para dedicarme a la tienda y ya no la retomé. No te puede pasar eso a ti. ¿Y qué puedo hacer? No tengo dinero. Pues yo te voy a apoyar. No, ¿cómo crees? No. Tú y yo somos un equipo. Déjame ayudarte. De ahora en adelante yo te voy a pagar las colegiaturas. Bueno. Lo que no entiendo es por qué tienes que ser tú el que le pague las colegiaturas a esa muchacha. En primer lugar, mamá, no sé cómo le haces para enterarte de mis cosas. Porque yo tengo ojos y oídos por todos lados. Y no estoy de acuerdo, ¿eh? Pues no tiene nada de malo que yo quiera apoyar a mi novia. Pero si ya la apoyas lo suficiente en todo. Aparte ahora te vas a echar a cuestas las colegiaturas de esa muchacha. Ella es mi novia, nos amamos y yo no quiero que deje de estudiar. Ella tiene un futuro brillante, mamá. Igual que tú. Pues yo ya no retomé la escuela, mamá. Pues debería regresar. Yo puedo hacerme cargo de la tienda. Mira, prácticamente está todo organizado. Tú deberías ocupar ese dinero para estudiar y terminar tu carrera. Y no andarle pagando a otras. Pues ya lo haré después. Por ahora es mi decisión pagarle la escuela a Jimena. Y punto final. No quiero discutir. No quiero discutir. Gracias por ver el video.